En 666-2917-54 Si, es bueno que lo tenga por si acaso Aunque creía que era por si acaso En 666-2917-54 Si, es bueno que lo tenga por si acaso O sea que el sonido se está retransmitiendo Claro, si queréis tenerlo en cuenta No, eso, yo durante el campeonato Si me da tiempo o no me da tiempo Quiere comprar un micrófonito que apuntara para allá Para que no sacara el sonido tuyo y tal Pero ahora mismo Tiene cuenta aquí cuando hable y tal Que te reconozco Pues ya está Ya está emitiendo YouTube ¿Qué sabes? Si, el ver, el ver, el play en aplicar Y los goles Si, ¿sabes? ¿Vale? Vale, vale Ya más de rato tus cosas Si, si, si hay algún problema Te lo digo, pero vaya No me da tiempo o no mewwww No me da tiempo o menos Y los goles Se la tiran mi papel o menos Se la tiran mi papel o menos no yo te lo puedo mirar aquí Se lo está realizado ya Se lo está realizado ya Se lo está realizado ya Se lo está realizando por ti Lo ha soportado Lo que pasa es que no está ni la contraña de wifi, ¿no? Claro Lo que pasa es que no está ni la contraña de wifi Lo que pasa es que no está ni la contraña de wifi Lo que pasa es que no está ni la contraña de wifi ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Venga! Pero claro, con ella también. ¡Suscríbete al canal! ¡Es que depende del ordenador! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Suprise ! ¡Aith mi condadura vayaquís en la cal sheba! ¡Jeres, Dioses! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El que te haga el turno, recuerdaselo, ¿vale? Yo iré diciéndoselo a todos los chavales Porque si no, ahora el de abajo, él tiene que entrar en la web, copiar, pegar... Es más cómodo, más rápido ¿Vale? ¿Cuál era, tío? Juan Carlos Juan Carlos ¡Gracias! ¡Gracias! Juan Carlos ¡Gracias! ¡Gracias! Como сделал Dios ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guaurenagh! ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no además yo después he visto la foto y digo, bueno, este es de los cazafantomas digo, esto que es al principio me quería que nace, pero digo, no no, no hay que nace Juan Calvo enviar mensajes contactos no, no para atrás me debería contactos es Javier Díaz Díaz Javi Díaz Cano Javier Javier Contar Javier Ahí lo veo. Va, perfecto. Ese sí se ve bien que es hoy. Ese sí. No, pero el que más pasa es el de Javi Díaz. Ostras, bueno, ya tiene el de Javi Díaz, que es del otro pavión. Y va a pasar el de Nacho, es verdad, es verdad. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí. No se te hace falta agua, estás aquí más seco que nada, cualquier cosa. Oye, Nacho, tenéis visto, estoy aquí, el de la cámara, ¿verdad? Que se está rotando. Que está aquí muriéndose. Me estoy muriendo, por favor. Después, cuando termine el siguiente partido, India-Rumanía, ¿qué te ha dicho Javi? Que recojas, él viene a recoger o cómo, o deja algo aquí. En principio... Pero cuando termine ese partido, hasta el siguiente partido, que empieza a las cuatro y media, hay un hueco que no hay nada. En el Arguelles sí va a ser continuo. Sí, sí, sí. En principio, él me ha dicho que no lo va a dejar montar, que lo vamos a recoger y... ¿Que lo recoge tú, te has dicho de lo que pones tú? No, él me ha dicho que va a estar aquí. Ah, vale. Es lo que me ha dicho, si hay algún cambio, cualquier cosa, pues... ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!